Al inicio del programa, mi compañera Grisel Genao y yo hacíamos un comentario sobre la joven Lizzie George Griffin, la estudiante de la Universidad de Columbia, que ayer, de una manera, yo diría que asquerosa, y que me excuse si es una dama, que es una dama, entiendo yo, le hizo preguntas al presidente de una forma grosera y al final ni siquiera aceptó que el presidente pudiese contestarle como ella merecía o como debía ser la actitud de un caballero. Empezó a contradecirle al presidente, el presidente esperó que ella hiciera todo lo que quería hacer en su pequeña exposición, sobre todo muchas mentiras sobre la república, eso lo comentábamos hace un ratito. Préstele atención, lo vamos a compartir el video, lo que sucedió en el momento. Esto fue en el contexto de la visita del presidente Luis Sabinader a la Universidad de Columbia en Nueva York y esta joven fue una de las que tuvo un turno para conversar con el presidente. Vamos a ver. Vamos a ver lo que ella hizo. Mi pregunta es, la República Dominicana fue establecida como la República Dominicana después de 300 años de la ruta coloniale, que incluyó la enslavement y la massacuración de los impuestos africanos. Como aquí, América y otros países afectados por la colonia, la legación de la slavería todavía vive en sus leyes y prácticas. Homophobia y transphobia son conceptos racistas europeos enforcedon enslaved Africans to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people, already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia and colorism? Let me tell you, 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race. There is an issue of race. Well, that's my opinion. That's your opinion. It's not an opinion. It's something that a lot of people can say. A lot of people are darker than you could tell you. I mean, this should be a respectful exchange of opinions. So please do not... I would love it to be a respectful exchange. Yes. So we have never had a problem of race. In any society, you have a small area that you can have problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for any democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a wide problem in the Dominican Republic because we are mixed race. Most, 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of also of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital. Could you tell me, could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no one... United States, I believe. I don't think the United States have a 35% occupied by foreigners in the maternity hospital. So, and we are not a rich country. Do we charge anything? You know that we don't charge nothing? The nation men are being removed forcibly and they're being hurt and they're... Well, that's your opinion, but that's not the real issue that we have there. I can see the records from... Well, that's not the real situation. Yes, it is. And we are having... Well... Irrespetuosa. ¿Ustedes vieron lo que ella hizo? Esa es una irrespetuosa. Y de que una estudiante universitaria, de una universidad como Estados Unidos, aparte de todas las mentiras que habló del país... ¿Usted no ve que tuvo que leer fue? Todo lo que ella dijo tuvo que leer. Para mí, a esa muchacha la mandaba hacer la pregunta. Por favor, por favor. Intereses políticos. Le dieron un dinerito para que hicieran las preguntas y nos acusó a nosotros en la República. Lo tenía por aquí, colonialismo, homofobia, racismo, transfobia. Quizá ni ella misma sabe lo que significan esas palabras. Hablando de Scramming. No, no, ella sí lo sabe porque ella es parte de la comunidad LGTBQ, qué sé yo, cuántas letras más. Sí, porque hay denuncias también. Denuncias, ¿no? Todo eso, o sea... Informaciones de que ella forma parte de la organización esa. No porque forme parte de eso, porque no es un asunto de discriminación en el sentido de la comunidad o de lo que usted tenga como preferencia sexual. Es el hecho de que usted quiera denigrar nuestro país con una relación en Haití que muy bien se sabe que la República Dominicana es quien ha tenido que cargar con Haití en todo este tiempo. Y lo que el presidente ha dicho es que no puede seguir esa situación porque República Dominicana, como lo dijo ahí, no es un país rico para estarse haciendo cargo de los problemas que tiene Haití. Y otra cosa, el presidente dice que le señale un país donde el 35% de las gamas de las maternidades del país está ocupado por los italianos. Ninguno, ninguno. Y ella contestó a Estados Unidos. Se atrevió porque también fue una irrespetuosa. El presidente, como yo dije ahorita, esperó que ella hiciera su exposición. Un caballero. Hablando mentiras como un caballero. Y esa persona no dejó que el presidente hablara. Tuvo la moderadora que mandarla a decir que ya ella había tenido su turno, que esperara. Correcto. A mí me enseñaron en la escuela. Cuando una persona está hablando, usted se calla. Usted le escucha. Cuando le toque su turno, entonces usted viene y habla. La moderadora, como señala mi compañera Grisel, tuvo que decirle a ella, señorita, ya su turno pasó. Usted dijo lo que quería decir. Muchísimas mentiras. Deje que el presidente le conteste como lo hizo, como todo un caballero. Pero no conforme con eso, entonces le da la espalda también, como para ponerle el sello a la maleducación. Yo estoy hablando, Grisel está hablando conmigo y yo le doy la espalda y me voy. Y esa es una estudiante universitaria que hace eso. ¿Y qué es lo que nos están enseñando en la universidad? Que venga al país para que ella vea, como expresé en la parte inicial del programa. Que venga para que vea cuántos haitianos tenemos aquí. ¿Cuántos haitianos se ganan la comida? Que lo están sacando a fuerza, que lo están hiriendo. Oigan, señores. Que venga a las construcciones, que venga la agricultura de aquí, que venga, aquí hay barrio incluso, entero, lleno de ayer. Iglesias y comunidades y todo lo tienen aquí. Además, el presidente le señala que el 85% de la población dominicana es negra. Déjese de vaina. Es negra. Entonces, ¿dónde está la xenofobia? ¿Dónde está el racismo? Mentira. Y por eso hoy las redes y nosotros los que estamos en los medios de comunicación no hemos encargado, no de acabarla, sino de decirle mentirosa. Irrespetuosa. Sin vergüenza, no se trata a un mandatario de cualquier país que sea que cede voluntariamente ir a una universidad, porque no fue en la ONU, no fue en la ONU, a una universidad a compartir con los estudiantes y que aparezca una joven con todas esas rastrerías y vagabunderías. Mentiras. Mentiras suyas, mentiras suyas, y usted me excusa, presidente de un país, hay que respetarlo, exponga lo que usted quiera, pero no a base de mentiras, o le pagaron. O de excusaciones. Yo tengo dos conclusiones, particularmente, excúseme, Griselle, o le pagaron para que hiciera eso, o ella quería hacerse graciosa en las redes. No, no, eso es dirigido, eso es dirigido, eso es dirigido. Esa es mi conclusión, o le pagaron o quería hacerse graciosa para que todo el mundo estemos comentando. Eso es dirigido, pero lamentablemente aquí hay mucha gente que como nosotros ha sacado la cara en las redes sociales y ha dicho que no es cierto nada de lo que ella se atrevió a decir en esa sala. Y actuamos de esta manera, porque esto no es asunto ni de partidos, ni de colores, es asunto de mi país, que se llama República Dominicana, y que no vamos a aceptar que ningún carajo, o como se llame, quiera venir a decir mentiras de nuestra República. Tenemos problemas como todos los países, unos más, unos menos, pero el presidente pienso que está haciendo su trabajo y debemos ser respetuosos. El que crea que no es así, esperemos el tanto de mayo del año que viene, vamos a las elecciones y cambiamos. Pero no estamos en esos términos, estamos diciéndole a esa persona que habló, que es estudiante de la Universidad de Colombia, que es una mentirosa, que habló mentira al momento de expresarse frente al presidente. Y le faltó el respeto. Cuando alguien está hablando, cállese. Ok, continuamos.